Esta mañana una camioneta envistió a tres vehículos en la esquina de Belisario Domínguez y Avenida México, en la alcaldía de Coyoacán. De acuerdo a los reportes, la camioneta venía a exceso de velocidad lo que provocó que se impactara con otros tres autos al no poder frenar. El saldo que dejó el incidente fue de tres heridos y un muerto, el cual todavía se encuentra dentro del automóvil, mientras los lesionados ya están siendo atendidos por paramédicos de la Cruz Roja. Debido a que el accidente fue cerca de una gasolinera, elementos del cuerpo heroico de bomberos arribaron para retirar los vehículos y acordonar la zona. La circulación ha sido cerrada, por lo que las autoridades piden a la población tomar sus precauciones y optar por otras alternativas viales. Con información de Foro Televisión